¡Hola fantasmitas! ¿Cómo están? Espero que estén súper bien el día de hoy. Fíjense que cuando grabo de noche, o sea, ahorita estoy grabando de noche, como que no me está agradando ya mucho la iluminación que me dan esta lámpara, así que yo creo que ya va a ser momento de cambiarla otra vez. Pero bueno, el día de hoy les traigo unas historias que les van a perseguir sus pesadillas, se dice así, por varios días. Tiene que ver con llamadas del 911, misteriosas, pero con un fondo bastante creepy, paranormal y demás. Como hemos visto en películas, ¿no? De que llaman, ellos contestan desde acá, desde la estación de donde estén, y automáticamente saben de dónde están llamando, así como que da la ubicación de quien esté llamando y demás, entonces es por eso que se saben todos los datos de estas historias que, aquí les voy a aclarar, las dos historias que les voy a contar el día de hoy son 100% reales, ¿ok? Así que, pues, ¿qué les parece si comenzamos ya con este videíto? Recuerden que hoy nos suscribimos, porque si nos suscribimos automáticamente les va a llegar un teléfono, así como el de las chicas superpoderosas, que solo tiene un botón rojito, y si ustedes lo presionan, pues van a ir los cazafantasmas hasta su casa. Todo eso va a pasar si se suscriben. Y si le cuentan a alguien que ustedes conozcan de mi canal, y les gusta, y se suscriben, y se queda por aquí con nosotros, la comunidad de fantasmitas, pues además del botón estilo chicas superpoderosas, pero de los cazafantasmas, les va a llegar una dona de chocolate, en caso de no gustarles de la de chocolate, una de azúcar, así que, ¡dío! Y recuerden seguirme en todas mis redes, recuerden que en TikTok estoy subiendo historias paranormales, así de casos de verdad, de brujería y demás, pueden seguirme por allá. En Instagram, justo ahorita acabamos de hacer una dinámica de preguntas y demás, así que también Facebook y Twitter, aquí van a estar apareciendo mis redes, y que después si comenzamos de una vez con estos casos, para que mueran de terror, igual que yo, adelante, María José de Futuro Editora, ¡vamos ya! Ok, fantomitos, la primera historia es de un hombre ya mayor, un ancianito, que vivía solo, en medio de la nada, o sea, sí vivía en un lugar de Estados Unidos, pero estaba como muy alejado de la sociedad, o sea, muy alejado como que de la ciudad, ciudad en donde vivía, como que vivía muy muy a las afueras, y él se encontraba ahí solo, ahí estaba su casa. Vivía solo, sí, y él constantemente, de hecho casi diario, llamaba a lo que era el 911. Y ellos ya estaban acostumbrados a sus llamadas, ¿no? Ahí en el 911, ya sabían que sonaba el teléfono, veían la ubicación, y ya sabían precisamente de quién era esa llamada. La llamada era de este señor, que les comento, vivía solo en su casa, pero lo creepy de sus llamadas era que el diario llamaba para decir que las muñecas de su esposa estaban como cobrando vida, se movían y venían como por él, o sea, como que iban tras él. Ok, entonces yo sé que esto está muy creepy, sí. De hecho también el señor decía que las muñecas habían secuestrado a su esposa, se la habían llevado y que todavía no regresaba. Ok, sí, está medio rara la historia. La policía ya sabía, ya tenía conocimiento de que la esposa de este señor había muerto unos años atrás. Lo curioso era cómo el señor estaba convencido de que no murió, sino que pues las muñecas se la habían llevado. Ahora, tal vez esta historia de que, pues no sé, de que la esposa se le llevaron las muñecas y demás, sí suene a que a lo mejor ya tenía un poquito de demencia normal por la edad y que a lo mejor no tendría por qué vivir solo. Sí, ok, yo estoy muy de acuerdo. Hay obviamente partes en todo lo paranormal que puede sacarle la parte lógica, es obvio. Pero aquí lo raro era que cada que contestaban las llamadas, la actitud y el comportamiento que tenía este señor era lo raro. Porque, por ejemplo, les podía estar diciendo, oigan, es que las muñecas vienen, se están moviendo y todas las noches cobran vida y de repente les decía, shh, 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 no hablen, no hablen. Y el teléfono se quedaba así como que no contestaba ni la del 911 o la persona que lo hubiera contestado del 911, ni el señor hablaban y se escuchaban susurros por atrás. Así, efectivamente, como voz de mujer, así, shh, como muy, muy despacio. Se escuchaban ruidos como golpes y así, pero les digo, como muy en el fondo y les decía, las escuchan, son ellas, ya vienen por mí, por favor, ayúdenme. Lo iban a, pues sí, a visitar, porque pues cada que se hace una llamada puede ser que haya algo de emergencia, ¿verdad? Entonces, lo iban a ver y el señor pues estaba bien, no había así como que algún peligro humano, vamos a ponerlo así, pero el señor siempre estaba muy asustado porque estaba convencido de que las muñecas iban por él y que no se podía deshacer de ellas porque era peor, aparte de que eran de su esposa. Entonces, bueno, si la esposa estaba como secuestrada para él, pues no sé, no sé qué sentido tendría. El caso era que siempre eran las llamadas creepy y las personas del 911 pues sí se empezaron a asustar cuando escuchaban los susurros por atrás y era así de que ustedes dirán, bueno, pero a lo mejor el señor hacía los susurros. No, el señor hablando se escuchaba de fondo otras voces. Entonces, ¿qué realmente estaba pasando en esa casa? Estas llamadas eran 100% reales. Creo que estas llamadas de que muñecos se mueven o peluches se mueven y demás no son muy seguidas, así que créanme que era muy creepy para las personas todas. Ahora, vámonos con la segunda llamada. Ok, esta era una estación de policía de una ciudad, también de un estado de Estados Unidos, todo muy normal. Les digo, cada que alguien llama, ya sea de celular, ya sea de, no sé, de una casa, ellos automáticamente ya saben en dónde está la llamada, de dónde proviene la llamada. Entonces recibían cada cierto tiempo, no les voy a decir que diario porque no era diario, pero cada cierto tiempo recibían unas llamadas ahí en el 911, cuando checaban lo que era la ubicación de la llamada, porque contestaban, decían así, 911, ¿cuál es su emergencia? No se escuchaba nada, se escuchaba el, ya saben, el famoso ruido blanco, nada más así, de fondo, uno que otro crujido, y pues colgaba. Bueno, ok, entonces ya veían la primera vez que recibieron esas llamadas, vieron la ubicación, fueron a ver, y para su sorpresa, pues era una casa abandonada, que ellos ya sabían que tenían varias, varias casas abandonadas, así como que en la locación donde vivían, esta era una de ellas. El policía que fue a revisar la primera vez que llamaron, se dio cuenta de que la puerta de esta casa estaba abierta, pero lo curioso era que estaba nevando, ok, entonces no había huellas de que alguien se hubiera metido a la casa. De todos modos, obviamente fue a revisar el interior de la casa, no había nadie, obviamente, no había luz, y por supuesto que no había así como que una línea telefónica activa que pudiera estar haciendo las llamadas desde ahí adentro, porque se veía que era como teléfono local y demás, y que ya estaban haciendo de ahí adentro. Entonces, esa fue la primera. La segunda vez que la recibieron, igual, sonidos de fondo, pero nadie contestaba. ¡Qué terror! Una tercera vez. Estoy casi 100% segura que encontré lo que es el archivo original de El Sonido, que se escucha cada que llaman de esta casa abandonada, así que, ¿qué les parece si escuchamos? Está súper de terror. El primer día es el archivo original, que se escucha cada vez más, donde se escucha cada vez más. Gracias por ver el video. 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 Espero que les haya gustado. Y si ven este video, no olviden enviarme su historia paranormal al mail que está en la cajita de descripción. Se llama historias paranormales marijo. Me la pueden enviar porque de los siguientes videos voy a hacer un video de sus experiencias paranormales. Y de igual manera, si tienen una historia que esté como más larga sobre brujería que ustedes atravesaron o algún familiar que sepan, envíanmela por favor. Porque recuerden que abrí una nueva sección aquí en el canal. Entonces, pues bueno, ahí espero todas sus historias. Los quiero muchísimo. Nos estamos viendo al siguiente video. Recuerden que los quiero. Y nos vemos pues al siguiente, como ya les dije hace dos segundos. Les mando muchos besos. Bye.